Si tu quieres bailar Sopa de caracol Zupi, zupi, guanala Vuelta No mames GOOOOL GOOOOL Lo fallo Guapa Guapa, guapa, guapa Que de la chinga Autogolple Ni modo Ni modo Hey, hey, hey Que trae loco Quinta tu madre Sin correo no los traen a esos Está llorando Y ahora porque está llorando si es el que tiró el balonazo Porque tiró la pelota de coraje No viste la pataca que me está dando Si es superosa Pacori como la ves que le quisieron pegar Si te gusta el valente we Si le fuera por unos coños yo también Hey, que rollo Esta invitación es para todos los niños Que quieren ser parte de Soñadores FC Si te gusta el fútbol y se te da muy bien este deporte Te esperamos Somos uno Playa y arena Coco y palmera Fogata y humo Que rollo Aquí andamos en un nuevo vlog Aquí venimos por todos los soñadores Porque tenemos partido de fútbol Ya salieron Ahí vienen juidos los hijos de la chingada Que rollo, vamonos, vamonos No tenemos tiempo Fuga, 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 caliente Abrele Abrele, yo quiero una red teléfono Valente 10 Era tres manguitas largas Vámonos Vámonos Subete No tenemos tiempo Vámonos 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 ¿Dónde están Willy? ¿Dónde están? Miros 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 A ver Las espinilleras A ver ¿Qué dice? Valente y chiquita Valente Mira Fue la chiquita Fue el que le dio rosa Fue el que le dio corazón A ver Willy Hice la plebata ¿Dónde está Willy? Atrás Atrás Willy Dice la plebata Que ya no sales en los vlogs Le digo que si sale Bueno aquí vamos al partido Vamos a jugar Contra los que nos ganaron El partido amistoso Pero 4-3 No hay pedo Si tu reñidón Nomás una cosita El guardia nacional El Goyito Y el Jonathan Andan tomándose unas fotos Van a llegar un poco tarde Así que vamos a echarle ganas Porque ellos son buenos elementos Y otra Que el Dani El goleador Se fue a vivir a Navolato Ya no va a estar con nosotros Al menos que regrese a vivir para acá Guamuchin Un saludo para él Un saludo para el compa Dani Que la neta Muchos goles Metió el morro El equipo de señores FC Y saben que dijo Que si podía conservar el uniforme Le dije que si amor Porque es un soñador Porque nos dio victorias Nos dio goles Y que lo conserve Y si vuelve Pues que bueno va Nosotros le vamos a dar para adelante Vámonos en fuga Que dice como boletón Le voy a dedicar un gol a Dani Le voy a dedicar un golazo Un golazo Primeramente dijo compa Meto un golazo y hay que salud compa Dani Y a armar el poncho Claro Ahí está la espinillera Esa nunca falta ¿Y si no mete qué? Te doy un beso Casco Si no mete gol Te va a dar un beso a ti Willy No, mamápeche El mamápeche El mamápeche El mamápeche El mamápeche El uniforme wey Me dijeron que voy a jugar con otros Y el uniforme de los soñadores Allá lo tengo No, para tu hora traigo los dos Le va para que vayan sabiendo Willy, mamápeche Víctor No me acuerdo quién más Van a jugar dos partidos Juegan con los soñadores FC Y juegan con el equipo más chiquito Porque ellos son menores Van a jugar en dos equipos Willy, que se va a cantar Ellos son más chiquitos De hecho, mamápeche Se llama pandita Se llama su categoría Y va a jugar con osos Más grandes Y todos los demás son infantiles ¿Eres pandita, baby? ¿Te gusta la pandita? Eres pandita, padre Willy, dice la plegada Que por qué no saliste Que no fuiste al rancho Y va a quedar con tu mamá Para Culiacán Andaba para Culiacán El viejón, pues Dicen que ya no salen los lolos No, tú que me vas con su mamá de paseo Porque muchos preguntaron por ti Y la gente te quiere mucho, Willy Mándale saludos a toda la plebada Mándale saludos a la plebada Mándale saludos a la plebada ¿Qué? ¿No quieres? Saludos a la plebada Que te apoyan No, mira cómo fue Willy Se quedó mudo Willy Ahí está el caso de Arre plebada Se bajan en friega Porque ya es tarde Se acomodan ahí en la cancha Con el entrenador Todo por la yesiquita Ahí les caigo yo Porque me voy a parquear Todo por la yesiquita Y mi amigo Dylan ¿Cómo se llama? Danny wey Todo por la yesiquita Y mi papá Y toda mi familia Córrele, córrele pues Ahí déjalo, ahí déjalo Échale gana Víctor Una beledita, una beledita Ea, ea, ea Fuma pues, córrele Falta dos, tres jugadores Pero ahorita van a llegar Vamos a iniciar Sin el Jonathan Víctor Dale mijo Ponemos atención Vamos a iniciar sin el Jonathan Sin Goyito Y sin Daniel Y sin David Cuatro Cuatro nos van a faltar Vamos a ver si llegan ahorita Pero de todas maneras Así vamos a iniciar Y así le vamos a echar ganas ¿Sale? Ahora pues Cero miedo a plebada Quiénes son los que van a iniciar? Qué bueno Más chulo Llegaron los guardias nacionales Allá viene Yo pensaba que iban Yo pensaba que iban a venir Ahí está ahí en el plafón Llegaron los vengadores Así como en la película güey Como cuando llegan los poderosos acá a salvarnos Entonces A ver Sí, por qué A di cuenta Ocupamos el equipo reforzado pues No, pero yo quiero jugar medio Sí, ya se juega medio Plebada, aquí estamos en el partido A punto de iniciar Traemos todas las pilas del mundo Esta es la revancha Porque esto nos ganaron En el partido amistoso Que no contaba Ahora ya están en el torneo Ah, Ponchuela Llegaste vaqueramente Vaqueramente Sí, a ver Ánimo, puede ver si nos va a soltar el sombrerón Vas a ver que sí Muéstrales el uniforme que trae de los niños más chiquitos Porque va a jugar dos partidos mamá pecho con su categoría Y dos Y Willy también ¿Tú también Willy? Dos partidos Willy Willy Willy, dile a la gente que va a hacer Aunque te saquen ¿Qué dijiste que iba a hacer? Este es fácil Willy Jajaja Ponchuela, le voy a presentar a la gente a la hermana del Cory Voltea, voltea ¿Cómo te decían antes? Igualito al Cory La neta Willy, la misma cara Willy, es tu novia ¿La hermana del Cory es tu novia? Willy, es tu novia Willy, es tu novia Estaba bonita wey Enseguida Estos son Willy ¿Eh? ¿Por qué? Comenzamos plebadas Inicia el juego Traemos la posesión del balón Lleva a Mariano Un bicicleta Vayan, suban, suban Y la moto en el Zorrio En el Zorrio En el Zorrio Allá está en Los Angeles No, pero la moto no Allá está Corta ¿Tú también vas a jugar dos juegos? Con los más chiquitos también ¿Cuántos años tienes tú, Vito? Nueve Nueve, ya sea así ¿Por qué hace así? Ah, así No, no sé No sé Mira, así se cayó Así Vente wey, nos van a quitar un gol Y ni llevamos goles Nos van a poner menos uno Uno Mira, ahí van, ahí van Los unos son cero Este partido va a estar bien duro la neta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tíralo! 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 Nada Tumaron a Bunga, a tomar Así lo mataron ¿Qué, Mariano? ¡A gol! ¡A gol! No tiene mucho ángulo para tirarle ¡Gol! el valente de la maceta buena esa, ni modo revienta el amsorri vamos valentón es tuyo valente, es tuyo va el amsorri encuentra el amsorri venga tu madre con paul me encantó salió volando venga, venga, venga ¿qué? ¿por qué le gritan? oh, ¿cómo fue Mario? mira, mira, mira ahí lo tiene no mames estaba clara el valentón se puso bueno el partido venga, venga, venga el número nueve pendejo, el número nueve el número nueve, ¿de los rojos o de nosotros? el rojo el rojo el tuca ferretti aquí está para el valente al valente al valente bueno, para el centro bueno, bueno, bueno Mariano este juego está perro para allá y para acá toma la presta, agaricia, agárrala a todos nos está sudando le sube el fundido para acá y le sube el fundido para allá mira, Ivana, Ivana otra vez mira casi la metí ánimo pa, ahorita cae ahorita cae presta uno el juego pa, no? cero, cero, ahí va a caer el primer tiempo donas para el café ahorita va a caer el primero, mamá vea aquí va a ser, mira eso parece de la bandita lo que es Jackie Chan compadre que va a que va a polear karate karate un gaso madre, compadre venga, buena cariñona yao, cariño yao, cariño yao, cariño ven a tomar mi cuerpo le arrupo cariño pa le faltó determinación metimos gas no, casi nos metían wey pero nos lo fallaron metimos gas y tu eres elachita aludeña wey elachita aludeña la neta como te llamas wey? Kenzer Kenzer? futbolista de Europa nos están apedreando el rancho pero todavía no la clavan todavía no ahora ellos no están para arriba, para arriba para arriba jálase cara a valentón adelante adelante portero, portero falta, falta, falta árbitro salte Vitor para afuera esta agarrando la linea soy un pez globo un pez globo a ver soy un pez globo mira buena guardia nacional ni siquiera apuntan bien guardia, échale gana mijo ustedes son perros ánimo valente, no se raje mijo, no se raje vamos 0-0 padre a mi, yo si quiero defender estudio mijo, estudio rola 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 los defensa los defensa tu no eres portero no metes mano no metes la cabeza esta bueno no la metió ahorita voy a cantarle sopa de caracol a ver sopa de caracol como es? es una tira a la una en la otra en la tres sopa de caracol huichy 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 huich para las peleas para las peleas de volada fuera están los nervios de punta copa rango el primer gol así la mentira de copa corico no está llorando mentira mentira no está llorando es una broma víctor una lagartija y bájate para que tenga una lagartija ahí la tiene padre ahí la tiene no mames no mames no mames gol 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 muchos goles vamos a grabar hey que rollo esta invitación es para todos los niños que quieren ser parte de Soñadores FC si te gusta el fútbol y se te da muy bien este deporte te esperamos el miércoles 9 de junio en las canchas de Cobáez rumbo a la presa en Guamuche Sinaloa a las 6 de la tarde vamos a estar visoreando porque ocupamos refuerzos plebes no importa si eres de Culiacán, Guasave, Mocorito, Angostura, cualquier ranchería solamente tienes que haber nacido del 2009 al 2011 y no tener compromiso con otro equipo así que te esperamos puro Soñadores FC a tu madre saludos a Satélite Morelos está bien Miguelito reviéntala poncha el balón de un patadón les voy a contar una historia rápidamente cuando yo estaba morrido me conté con una bola de morridos vagos y eran futbolistas y empezaron a decir ahorita que termina el partido les voy a contar aquí una además en el medio tiempo les voy a contar un chistecito que me pasó bueno no es chiste pero es algo gracioso la neta que pasó en la vida real una legartica con una mano we ahorita voy a contar un chiste pa que me pasó mira oh Willy aprendan a Willy no se baja pero ahí está en el Fortnite el bailecito el Fortnite el bailecito el Fortnite tócalo como anda anda colorado este pey no ha jugado ni un minuto te vas a cansar Willy pero cuando entres we mira mira este colorado rosita tranquila porque van a entrar con todos los poderes usted es un pez globo un pez globo no Willy una carita chila chila de que los enceros a todos te extrañaba la gente en los videos we te extrañaba la raza we que la plebada anda pidiendo el agua que traje pero no traje vaso ahí estamos pendientes mira mira shot 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 sigo dándole ya 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 que sigue se acabó el tiempo se acabó el primer tiempo plebada ganando 1-0 ya pásenle los jugadores como los pajaritos como los pajaritos ya ya se acabó ya ya se acabó ya se acabó ya se acabó ya se acabó a ver los jugadores los jugadores porque anda cansado en el viejo es más la que se le cae que la que toma pero ahí está un barrial cariño que usted se le rifó mi hijo felicidades también que parado te hiciste comparando mira compa brandon ahí está el viejón el agua pero yo tenía jugado pero a mi amigo están llorando que porque el guardia nacional está muy grande siguen llorando que porque guardan tiene es 2009 más grande y yo soy 2011 a ver aquí tenemos pues que lloren que lloren pero tenemos el agradecimiento que 2009 se va a salir de la primaria apenas a llorar el panteón este está cardiaco está para allá y para acá si o no no hay que descuidar acá como estamos haciendo en la final Azorri, Joyito, Brando, Miguelito no vamos a salir jugando nada vamos a salir sacamos la pelota el conducto de nosotros va a ser Jonathan ¿Tú eres la hermana del valente? yo quiero el brazo tirado y le dañó chicos tiraron la vida chupi chupi guanala chupa chupa chupi chupi guanala upa tu calaguita catigata tu catigata es la porra, es la porra Evito golga vamos a ganar muchos goles vamos a clavar ¿Por qué es tan bueno su hijo? O sea, para el deporte que sea. Quiero que lo explique aquí. ¿Béisbol? Bueno. ¿Box? Bueno. Hasta para tirar con el tirador. No, no. Tiene que salir en el video. Es la mamá del Cori. Es la mamá del Cori. ¿Cómo se llama usted? María. ¿María Corica? No. ¿La empanada? No. ¿La concha? Para madre. Bueno, la neta la quiero felicitar porque el Corico es bueno cuando lo jugamos. La neta. Y la gente lo reconoce, va. Metió un golazo el video. Y llegó con pajar, amor. ¿Qué? Saluda ahí a la raza. Saluda a la raza. Te estábamos esperando. ¿No quieres jugar un ratito con nosotros? Sí. No sé. ¿Por qué? Para que meto un golazo. Es que la vemos a Pecho, pues. No, a Pecho es más chiquito todavía. No, a Pecho acaba de nacer ayer y anda jugando fútbol. ¿Ahí quieres? A Pecho es pandita todavía. A Pecho le toca jugar ahorita. Es pandita, va. Es pandita. ¡Ey! ¡Sálgase Willy! ¡Sálgase Willy! ¡Córrele, córrele! ¡Uy! Si te consigue un traje como de gallinón acá, ¿vas a ser nuestra mascota y bailas? Arre, pues ya está. Tópate. Sí, yo también. Y yo también. Y yo también. Arre, tú también. Ya, ya, hijo. Van a hacer la porra estos dos. Aquí traemos la porra, va. Ay, pero yo también quiero jugar. También. De repente la van a quitar y van a jugar. Yo también. La fallo, la fallo. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué de la chinga! ¿Cómo agarré el comida, güey? La tierra, la tierra. ¿Cómo, cómo? ¡Guau, guau! ¡La fallo! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! La mascota aquí del grupo. Verrango. ¡Vale, vale! Vale. Dejando el reparo. ¡Ay! El cariño desde que le dijo Si te dan las pasas de los plebes no las puedes agarrar Se paniquea, no agarra ninguna Todas las quiere patear Le da miedo agarrar al portal Vamos a aconsejarlo porque tú eres portero Va a tener un tiro difícil aquí, un tiro libre Compa cariño, jala ese viejo Oh my way Oh my way Golazazazazo nos metieron Cariño No hay pedo, no hay pedo, ahorita agarrar Pero mijo, cuando venga la pelota, agárrala con la mano No hay necesidad de que te la lleve y que la tire No se agüiste, todo bien Es un gol, nos vamos empatados 1-1 plebada, pero esto no se acaba Hasta que se acaba, así nomás Con la última patata también se puede ganar Puro cuerpo ese Pasa el zorri, pase Rájala, zorri, rájala Pásala Pégale, güey Buena Bien hecho Así de guerrido lo quiero Hasta arriba Venga Casi de cero, tiene la pata Oye, oye, para arriba Nada, puro balón A llorar el panteón, buqui Buena Uy Este buqui bien lloró A ver, ¿quién te entrenaba? Dile la neta Yo, yo lo entrenaba Allá enfrente en carácter Ahí está, ¿tu mamá te entrenaba, loco? No, no me acuerdo Yo no me acuerdo No, mira Y del beis también lo entrenaba Ahí está, para que vea O sea, que no le agradece Y es el malagradece Mira Uy, no le agradece a su mamá Como otros Autogol 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 Ni modo, ni modo Dos, uno Vamos perdiendo Plebada Con autogol Es que los plebades Quisieron ayudar a los otros Pues Tú le metes un cuerpo Nada, valiente Tira, tira, tira Tira, tira ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué trae, loco? ¡Tinga, tu madre! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué trae, loco? ¡Qué trae, loco! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué trae, qué pasa con esos plebes? Amárrelos, amárrelos No los traigan sin correos esos plebes Sin correos no los traigan a esos está llorando y ahora por qué está llorando sin el que tiró el balonazo está llorando el plebe que le quiso perderlo a la barra aguanta carrilas aguanta la carita vámonos están duros los chingados tiró el gol ahí está el cerrio ¡Casi! ¡Casi! ¡Animo plebada! ¡Ni modo! ¡Para el próximo! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Perdimos plebada! ¡Ni modo! ¡2-1! ¡Con autogol! ¡Has de cuenta que era 1-1! ¡Ni modo! ¡Año pues! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado plebones! ¡A veces se gana, a veces se pierde! ¡Ni modo! ¡Ahí para la vuelta! ¡Ahí para la vuelta! ¡Compaguardia! ¡Bien jugado compaguardia! ¡Ahí para la vuelta ganamos! ¿Qué compagualmente? ¿Te quisieron pegar? ¡Bringo como tigre! ¡Ey! ¿Pero por qué lloró el niño? ¡Estaba llorando! ¡Porque lo empujaste! ¿Porque lo empujaste? ¡Lloró! ¿Pero por qué te tiró la pelota? ¿Porque te tiró la pelota de coraje? ¡No viste la pelota que me está dando! ¡Sí! ¡Ey! ¡Pues ahí para la vuelta ganamos! ¡No hay pedo! ¡Con autogol perdimos! ¡Pacori! ¿Cómo la ves que le quisieron pegar a la gente? ¡Que le fuera para unos coños yo también! ¡Ey! ¡Pero porque se calentó el morrido y aparte lloró! ¿No viste? ¡Sí! ¡Se puso a llorar loco! ¡Bien jugado amigo! ¡Buen gol la neta! ¡Ganaron por el autogol padre! ¡Por el autogol! ¡Si no hubiéramos quedado empate! ¡No pasa nada amigo! ¡No les tengo miedo! ¡No pasa nada amigo! ¡Ahí para la vuelta ganamos! ¡El hermano es Juanito Barilla! ¿Se pareja Juanito Barilla usted? ¿No sabe quién es Juanito Barilla? ¡Se puso la verga! ¿Cómo estás Juanito Barilla? ¡Ay Juanito Barilla! ¡Está bien raro! ¿Cómo hablas? ¡Está bien raro! 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 ¿Y se parece va? ¡Va a poner una foto de usted y una foto de Juanito Barilla aquí! ¡Así! Para ver que la gente opine. Se parece o no es para... Mi compa está más repuestito que Juanito Barilla y el otro está más flaquito. ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y no se unió a ponerse los guantes con Juanito Barilla? ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Me mata delgado! ¡Ja ja ja! ¡Me mata delgado! ¡Y Vale! ¡Entonces le quisieron pegar a lo mejor te quisieron pegar güey! ¡Bueno! ¡Te pegaron un balonazo! Eso es lo menos. ¡Vino la doña y le reclamó todavía! ¡Va a que por delante! ¡Te reclamó la doña! ¿Qué te dijo? ¡Me mata delgado! ¿Qué te dijo? ¡Que nada! ¡Ande embujando el pleito! ¡Ah! ¡Pues si su hijo empezó lo hubiera dicho! ¡Pues terminamos el partido! ¡Dos uno perdimos! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Sustimos y estuvo bien perro el juego. Nomás que un autogol, pues, ni modo, pasa y pasa. Nadie lo quiere, nadie lo pide, pero a veces sucede. Entonces, nos tocó perder esta vez, para la vuelta nos amanamos. Y Ponchuelas va a grabar el video, va a grabar un video con el partido de los Ositos. Ahí juega Willy, juega Vítor, a Mapecho, para que estén pendientes del canal de Ponchuelas. ¿Qué, mijo? Perdiste, pero mira, aquí anda muy aguitado el viejón. Un besito en el cachete, un besito en el cachete, pues. Ahí está, para que se contente. Se tapa la boca, ¿por qué? ¿Si te lo ha tirado a la boca o qué? Pero eres muy capaz de tirárselo a la boca.